Esteban Sisto, las felicitaciones, ganador de la clase 1. Un gran trabajo en una pista muy complicada. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que la pista estaba bastante complicada. Mucha agua, muchos charcos. Pero bueno, lo supimos manejar y es lo que queríamos, ganar en la lluvia. Contá un poco cómo fue la maniobra con Diamante, que te permite pasar a la punta y manejar toda la final. Bueno, fue una maniobra muy linda. Creo que fue una de las más lindas de la carrera, que se nos dio a nosotros. Bueno, siempre respetándonos los dos. Fuimos medio circuito los dos juntos, así que bueno, muy contentos con eso. ¿Cómo se encara ahora lo que resta de la temporada? Porque este resultado sirve mucho pensando en el campeonato. Bueno, la verdad que queremos quedar campeones. Esto suma mucho para el campeonato, así que bueno, muy contentos con el resultado y a seguir hasta fin de año con el mismo objetivo que es quedar campeones. Esteban, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la temporada. Muchas gracias.